Bueno, quiero decirles que el 23 de enero pasa a ser el día con mayor cantidad de detenciones en la historia de Venezuela, al menos la que conocemos del año 1900, quiere decir la que tenemos registrada desde el año 1999. Estamos hablando de 700 personas detenidas solo el 23 de enero. Al día de hoy, desde el 21 de enero al presente, estamos contabilizando 850 detenciones de personas que han manifestado y la mayoría, muchos casos, perdón, de detenciones han ocurrido no solo de personas que manifiestan, sino ha habido una incursión arbitraria, una irrupción arbitraria en las casas, en los hogares de familias pobres que se han llevado a las personas sin ningún tipo de orden. Lo que podemos calificar claramente o identificar o diferenciar de estas detenciones, no solo es el número, que es muy superior a muchas otras ocasiones, a muchos otros momentos de protestas, sino que es en zonas pobres, zonas populares. La mayoría de las personas son personas humildes y la mayoría de las detenciones han sido por protestas realizadas en sectores humildes. Caracas pasa a ser, evidentemente, por la población, el lugar donde Caracas es distrito, capital en general, o la zona metropolitana de Caracas, donde ha habido más detenciones, y Aragua pasa a ser el estado segundo con mayor cantidad de detenciones, y de tercero sería el estado Zulia. Quiero decirles que hay 77 adolescentes dentro del número de 850, y cuando hablo de adolescentes, no solo estoy hablando de personas de 17, 16 años, incluso de 12 años, entre 12 y 14 años, niñas, adolescentes, niñas, bueno, adolescentes que al final son niñas realmente, o niños.